Además de una requisa realizada días atrás en el penal de San Roque, donde se encontraron un instrumento punzocortante y celulares en ambientes ocupados por el líder de la resistencia de Cochabamba, la dirección dio más detalles de los motivos por los cuales se determinó el traslado en la ciudad de Potosí con el fin de precautelar su vida. El ha sido sancionado ya en dos oportunidades respecto al comportamiento interno que hubiese tenido y el motivo principal por el que ha sido trasladado es que ha sufrido una expulsión por parte de la población del penal de San Roque. En este sentido se preguntarán, pero si los privados de libertad tienen derecho a expulsar a cualquiera, nosotros tendríamos que garantizar, pero no podemos arriesgar la integridad física de cada persona. En este sentido la ley faculta a esta autoridad a realizar traslados administrativos precautelando sobre todo la integridad física y la vida de cada privado de libertad y la pacífica y sobre todo la pacífica convivencia. En este sentido creo que hemos actuado en el marco de lo que establece la ley.